¿Qué hace el Procurador General de la Nación entonces? Un papel crucial de supervisión y control de las entidades del sistema de seguridad social. Tenemos a la Delegada Especial del Trabajo, se llama así Delegada del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. La que se encarga de toda la misionalidad de la Procuraduría General de la Nación, que son tres. Una, una misionalidad de intervención. Puede intervenir como sujeto procesal para defender los derechos de los ciudadanos en todos los procesos judiciales que tengan por fin una discusión, una controversia laboral. Pero igualmente tiene la facultad de hacer requerimientos, combinaciones en su actividad preventiva, para evitar que los funcionarios públicos incurren en una infracción o en una ineficacia administrativa. Si las autoridades del gobierno no cumplen las recomendaciones, las vigilancias, los requerimientos, puede hacer traslado hacia el equipo disciplinario de delegados para que les abran investigaciones disciplinarias, hagan la investigación, hagan el juzgamiento y sancionen a cualquier autoridad o servidor público, sanciones que pueden ir desde una simple multa hasta la destitución e inhabilitación para poder seguir trabajando en el sector público por muchos años. ¡Gracias!